El Matador El Matador El Matador Me dicen El Matador Me están buscando En una fría pensión Los estoy esperando Agazapado En lo más oscuro De mi habitación Puse en el mano Te pego mi fina Papá, papá, papá La gana te busca, Matador La gana te pende, Matador Matador, Matador Viento de libertad Sangre combativa En los pocillos del pueblo La vieja herida De pronto el día Se me hace de noche Murmullo escorridas Que el golpe en la puerta Chega la fuerza Policía Papá, papá, papá Papá, papá Mira hermano El que terminaste Por pelear por el mundo Mejor Que suenan Que suenan Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor Jara No callas Matador 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 Te están buscando Matador Matador Te están matando Matador Matador ¡Wa yeah! Matador 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 Valiente matador Música Música Música